¡Papa! ¡Párale bola! ¡Que se está acabando el año! ¡Se está acabando el año! ¡Gózate lo que quiera! ¡Alecran Jorge Margaría Rosado y Anto Hernández! ¡Majiros con futuro! ¡Alecran Jorge Margaría Rosado y Anto Hernández! Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa bien limpia Como la zapa muriendo sobre el robo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas estrellitas ellas se ven ¡Que va llegando Juan! ¡Que va llegando ya! ¡Que va ligero Juan! ¡Que va llegando el baile! ¡Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre! ¡Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre! ¡Toma te trate y trate y que sabroso amanecer! ¡Con ese ambiente prendido me da ganas de beber! ¡La Pascua que se avecina anuncia la Navidad! ¡Un año nuevo se espera que dan ganas de tomar! ¡Toma, toma! ¡Toma te un trago Juan! ¡Toma, toma! ¡Que vamos a bailar! ¡Toma, toma! ¡Toma te un trago Juan! ¡Toma, toma! ¡Vamos a amanecer! Para mi compadre Juan Maestro y mi tío Abel Maestro ¡Que llenar sal! ¡Hombre de trabajo! Un cariño a la Gabriela, a Bielandés Que esperan los sabores de Papabuelos Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Carretas y disfraces las comparsas tienen ya Con el golpe de tamboras a la cumbia invita más Con la batalla de flores el desorden se formó Con las rosas y a las reinas alegrena el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, baila, vamos a carnavaliar Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es en un 8 de diciembre El sonar del traqui, traqui, que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La pancua que se avecina, anuncia la navidad Va con el voz a esperar, que dan ganas de tomar Toma, toma, tomate el trago Juan Toma, toma, que vamos a bailar Toma, toma, tomate el trago Juan Toma, toma, que vamos a gozar Por la ribera se ven arbustos y coconderos Por la ribera se ven arbustos y coconderos Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañán Las costillas iluminadas me despertan el edén Por todas partes prendidas y estrellitas ya se ven Rema, rema, rema ligero Juan Rema, rema, que vamos a llegar Rema, rema, rema ligero Juan Rema, rema, que voy llegando al baile Hermana, rema, rema, que se está acabando el año existe Se está acabando el año Bueno, mi gente Es un año que se va Año nuevo esperaré Esto sabe carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Pero hay otro que se acerca Y vamos, vamos a cantar A olvidar las penas vienas Esto sabe carnaval Me dan ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Las mujeres de la costa Quieren tanto carnaval Que cuando oyen estas cosas Me dan ganas de bailar Esto sabe carnaval Tengo ganas de beber Es un año que se va Año nuevo esperaré Alfredo López Este es el sabor que tú querías ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Arriba la tienda! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la tienda! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la tienda! 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 Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Fíjidamente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad ¡Feliz Navidad! Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay popón hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Mamita yo quiero mi regalo Ay, que triste Navidad Papá, mamá de boda, que se está acabando el hecho Si se está acabando el hecho, no se ve lo que queda Que triste Soledad Sin Navidad Que tristeza para mí, al llegar la Navidad Viendo el mundo tan feliz Y yo con mi soledad Viendo el mundo tan feliz Y yo con mi soledad Todos, todos se divierten Todos gritan de contento Esas personas no sienten lo que yo siento por dentro Para mí no hay noche buena Para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas Una triste Soledad Para mí no hay noche buena Para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas Una triste Soledad Yo no quiero Navidad Ya no me importa la vida Déjenme por Dios llorar Por mi viejita querida Déjenme por Dios llorar Por mi viejita querida Ya para que Navidad Ya para que noche buena Quiero beber y llorar Por mi madrecita buena Para mí no hay noche buena Para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas Una triste Soledad Para mí no hay noche buena Para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas Una triste Soledad Para mí no hay noche buena Para mí no hay noche buena Para mí no hay noche buena Para mí no hay Navidad Tan solo hay para mis penas Tengo una noche de soledad Y una noche de soledad ¡Soy el reloj que quiera! ¡Soy el reloj que quiera! ¡Soy el reloj! Yo soy el sincero estado, soy el rey de la sabana Que cuando me tomo un trago, yo mando en toda parranda Y como soy buen banquero, yo me monto en mi caballo Y me voy donde yo quiera, con mi mochila y sombrero Y como soy buen banquero, yo me monto en mi caballo ¡Vinando Mata! 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 Veo que todo se divierte Para mí es un sacrificio Hoy me embarca una nostalgia Este año nadie me abraza 31 de diciembre ¿Cómo estarán en mi casa? Maldita Navidad, con tus luces y colores Maldita Navidad, solo deja sin sabores Maldita Navidad, con tus luces y colores Maldita Navidad, ay maldita Navidad Para todo el continente, este es un porno sentido Ay, qué rico, ay qué rico Ay, maldita Navidad, que me traes tantos recuerdos Hace un año estaba aquí Y este año se encuentra lejos Ya van a sonar las doces Oigo pitos y sirenas Se oye el grito de año nuevo Y más aumenta mi pena Maldita Navidad, con tus luces y colores Maldita Navidad, solo deja sin sabores Maldita Navidad, con tus luces y colores Maldita Navidad, ay maldita Navidad Maldita Navidad, que me ha dejado tantos recuerdos Y que me ha hecho tantos males Hágame jamás Maldita Navidad, con natilla y puñuelos En la Navidad, cantos con cariño Para que se alegren todos mis amigos En la Navidad, cantos con cariño Para que se alegren todos mis amigos En la Navidad, cantos con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegrías y prosperidades Navillos, caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo ayaguitas y tomando ron Navillos, caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En la Navidad, cantos con cariño Para que se alegren todos mis amigos ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! ¡Cómo no! Navillos, caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegrías y prosperidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de Navidad Para todos mis amigos Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Comiendo ayaguitas y bebiendo ron Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Navidades y Año Nuevo Navillos, caracas, pide al Dios del cielo Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí ¡Vamos! ¡Vágane, mona! ¡Que se está acabando el año! ¡Se está acabando el año! ¡Dúsa de lo que queda! ¡Vágana! 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 Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chiva y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, qué bueno para bailar, mira un lata, ay, qué rico para cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, lola, 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 cuando llegue noche buena Me voy pa' casa en Ramón, a comer arrojón con dulce y el rabito del lechón Y pasteles bien picantes Como los cocinaflor, mucho turrón alicante Y un buen palito de ron Ay, lé, 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 lé Qué linda es la Navidad Aquí en mi querida islita Tomándome roncañita Con el compadre toma Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Qué bella es la Navidad Y en la noche buena me voy a emborrachar Con el compadre toma Yo me llamo a poseca, poseca en amor Con el compadre toma Yo me voy para la quinta del titubarao Con el compadre toma A bailar a guinario y de medio lado Con el compadre toma Manolín Martínez, ya estoy bien gaseado Con el compadre toma Cada uno, cada uno, ya estoy muy gaseado Con el compadre toma Colombia Colombia Con el compadre toma Esa duda fruto y su plazo Me invierta la vida Querota Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con el amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Tú ves Yo te cantaré 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 Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma Pues ha llegado el rector Que reine la calma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Pero que sí Cuidado que hoy Ante pere Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Todos los niños de Colombia Alegre cantando bar Contigo sin taqui-traqui Porque ha llegado la Navidad Y los aguinados Que el niño Dios siempre te hará Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Gloria a Dios a las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Ni que reine siempre la paz Hasta Miranda Y el yaqui Con el baile Oye este es mi recuerdo Cartagena Te saluda el joven Con treinta Música ¡Se está acabando en el año! ¡Gósate lo que queda! ¡Suscríbete al canal! 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 Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa le gritando me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené ¡Fuera! ¡Paparón! ¡Agua! ¡Agua! ¡Párale bola que se está acabando el año! ¡Se se está acabando el año! ¡Gósate lo que quieras! ¡Gósate lo que quieras! ¡Gósate lo que quieras! Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, la edición del año Uno va alegre, yo no voy a llorar Navidad que vuelve, la edición del año Uno va alegre, yo no voy a llorar Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranga En noche de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, la edición del año Uno va alegre, yo no voy a llorar Navidad que vuelve, la edición del año Uno va alegre, yo no voy a llorar Traigo un camillete, traigo un camillete Listo rosado, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Vengo del olivo, vengo del olivo Vengo del olivo, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un camillete, traigo un camillete Un lindo rosado, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Que se está acabando el año Se se está acabando el año Gózate lo que queda Once y cincuenta y cinco Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera Una linda viejecita que me espera Faltan cinco pa' las doce Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año viejo se va Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Las campanas de la iglesia están sonando El año se está acabando el año ¡Gósate lo que queda! Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Más alegre los días serán Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad ¡Gósate lo que queda! ¡Gósate lo que queda! ¡Gósate lo que queda! ¡Gósate lo que queda! La alegría de la iglesia Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Gósate lo que queda! ¡Gósate lo que queda! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Gracias por ver el video